¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero es que estáis bastante bien. Me vamos a comentar el avance del capítulo número 13, que creo que esta vez sí, es el capítulo final de Diffo DJ. En fin, el capítulo número anterior fue un poquito sentimental por el simple hecho de que hubo una pelea, que no sé por qué fue la pelea, básicamente lo que Muni dijo, no te escribí carta, ¡me enfado! Y ya está, con Rinku, pero bueno, todo surge porque Rinku va a casa de Muni, le deja armado tirado y le dice, ¡Eh, Muni-chan! Le llama por teléfono, pon la tele, hay un programa de rapo de DJs, todo bacán, ¿eh? Y tú, ah, pues vale, bien interesante, y después dice, ¡Vamos a rapear! Y pues bajo las pruebas diciendo, bueno, podría haber bien improvisado algo nuevo, y ahí pues, tomando ejemplo de Rey, mi linda Rey, preciosa, hermosa, bellesona, pues nada, pues hacen caso a lo que dicen, y al final, pues poca cosa la verdad, fue eso, lo acaba aceptando, lo hace bien, Muni empieza a enseñar y todo, le llama a su padre Rinku, y aquí es cuando realmente, Muni se enfada, no sé por qué, a lo mejor yo creo que es por relación de, a ver, lo dice, que es cuando escribió cartas, pero a lo mejor le recuerda como que cuando le llamó a su padre, de alguna manera, le dijo, oye, que papá se va a trabajar por eso, que de niños me refiero, y por eso tiene ese trauma, Muni en plan de le llama a su padre, en plan de, pero bueno, el padre le había llamado a Rinku para ir a comer, ¡Gohan! a un resonante, ¡Gohan! y ya, pero bueno, me dio pena porque se empiezan a hacer ahí sentir mal las dos, la pobre Rinku se va a su casa, después de la siguiente, siguen discutiendo y todo, la pobre Rinku se pone a llorar delante de Majo y de Rey, Rey se va a hablar con Muni, después a Muni le cuenta a Rey en el problema, diciéndole que fue esto, ocurrió esto y lo otro, en el pasado, que nos prometió escribir cartas cuando ya se mudó, cuando se iba a ir, y nos prometió escribir cartas, al final yo incumplí esa regla, me siento mal por no haber cumplido la regla y creo que ya, en principio, por eso fue, Rinku obviamente tampoco se ha puesto enfadado, eso sí, supone, pero no sé por qué, después Majo y Rey siguen discutiendo en plan de qué coño hacemos, al final, pues aparece Ayrison y el tencho y dicen, mejor que peleen y que lo expresen, ¿cómo? Pues con el rap, por eso está el rap, para eso está el rap, para expresar sentimientos, pues lo hacen, se ponen abajo a hacer el momento DJ, que las dos son tensas, por cierto, gafas de Master Oshimi y Rey-chan, y pues nada, se puso la cosa un poco tensa, Muni si le empiezan a hablar cosas, Rinku no se atrevía, poco a poco se empiezan a atrever, y pim, pam, pum, hasta que al final las dos expresan sentimientos, aparecen al unísono, cantan al unísono, y ya, muy bonito, muy sentimental, me dio mucha pena, lloramos todos, creo, pero igual ahí también estaba espiando a Ayrison y el tencho estaban espiando fuera, también obviamente sentimental, y aquí hay una cosa que no sabía, que me lo dijeron en los comentarios de YouTube, del canal de Bifo DJ, que justamente lo dije en el directo, que justo Ayrison, el tencho y la Rachel eran el grupo este que sale en el Sunset to Stay, y hace años cuando ellas cuatro eran pequeñas, pues eso, y en plan de, ala, no lo sabía, me quedé en plan de, hostia, es verdad que se llama Ayrison, pues así, resolví mi misterio de la vida existencial, pues nada, se expresa en todo, muy bonito, sentimental, y ahí acaba el capítulo, me dio mucha pena el capítulo, fue muy sentimental, por cierto, vimos a Rinku y a Muni de niñas otra vez, creo, Muni ya se había visto, Rinku también, así que otra vez creo que lo vimos otra vez de niñas, muy bonito, y pues nada, eso fue el capítulo, muy sentimental, la verdad, la verdad, también vimos parte de Piki Piki que les da un regalito, la Kyoko, bueno, Shinobu pregunta a Kyoko con quién se quiere enfrentar, que creo que todos sabemos, tanto como Kyoko como Shinobu a quién quieren enfrentarse, está claro en el Sunset to Stay, pero bueno. Capítulo número 13, me quedo sin voz, Groovy Mixu, que no sé si esto está bien o no, pero creo que en el juego, te dejan justo con la historia del Sunset to Stay, o del Groovy Mixu, creo que empieza, o sea, que acaba ahí, todavía no ha salido, esa parte de la historia, ha salido la historia de cada banda, cómo se forman, cómo continúan sus historias después del anime, y todo, básicamente, hasta eso, hasta el Diff of First, creo que es incluso, creo que incluso es el Diff of First, pero bueno, no me veis mucho caso. Vale, Groovy Mixu, capítulo 13, el escenario de Sunset to Stay con el que soñé, Rinku. Rinku dice, happyando, se enfrentará a ese campeón absoluto. Photomade está ahí, flipas. Vale, pues para empezar vemos aquí a Rinku súper emocionada, hypeada y todo, aquí vemos a happyando con todo, a ver qué tal sale, las tres parecen ser que están cantando. Photomade y Animanda, ahí vemos aquí a Saki, a Ibuki, a Toa, y a Noa ahí en plan de... ¡Come on, vamos! Y Piqui Piqui, ujo, Piqui Piqui sale con todo, si no, pinchando. La Yuka aquí con el Mood Rapero, la Osora también, y la pinche Kyoko está todo, buf, Kyoko se está... a la verga la Kyoko, es increíble, increíble, o sea, increíble, increíble, que estamos aquí, en la misma tradición de este stage, de mis sueños, Rinku y ellas, y el resto, siguen a happyando, a la misma happyando, disputando, bueno, desafiando al campeón, ojito jasó, gente, jajaja, se viene, cosa dura, se viene cosa dura, la verdad, se viene cosa dura, cosa interesante, te voy a dar muchas ganas de que venga, el capítulo 13, que ya sigo diciendo, parece el final, parece el final, vamos a ver ahora el avance, en fin, pues nada, vamos a disfrutar el avance, y ya, joder, cinco, pues eso, tiene pinta de, literalmente el final, no para justo, me siento pro, eh, tiene pinta de final, ya lo digo, tiene pinta de final, veremos como acaba, happy, ganando, y no sé qué, y quien ganará, si happyando, o piqui piqui, o hay sorpresa, a ver, rinco ahí, va ganando por la comida, porque obviamente es un festival, y hay comida, ha llegado el día, el día de la sunset stage, me encanta la canción de fondo, por cierto, aquí están todas animadas, en plan de yo, muy importante, y, es ahora con, con yuki, si yuki, están hablando, están reis también, hay que armarse valor, y tocar, uy, sinogu contra majo, uy, bueno, lo que no sabe rinco, es que se enfrenta por ella, aunque claro, sinogu lo que hace, es joder a majo, para que se esfuerce, y para que la supere, y para que entienda, que rinco que estará ahí, ahí está reis, está kiria, kioko-chan, sinogu al lado, vamos allá, uno, dos, y, me defundo foto, menos, que hace una ropa, pero, interesante, un monito feliz, apiagando, pero ahora lo hacemos, claro, el charrinco, que, yuka, tanto yuka, yuka, no yuki, yuka, como, yuki, como, si no, está en plan, riendose, bueno, si no, está en plan, eee, y rinco, pues, como siempre feliz, y, 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 saludito, próximo, y, último, episodio, ah, me se lo ponían, hija de pollas, ja, próximo, episodio, groovy mixu, chala final, por la líder, comillas, majo, y veremos, y, veremos, mi pana, ese abrazo, ese abrazo, todo lindo, romance, faltó el beso, faltó el pan y el pinche beso, ¿ves? Lo que os decía, gafas más eros y casi iguales, fue brutal, fue muy bonito, y como se lanzó, y como bonito, te lo juro, me hizo llorar, me hizo llorar en directo, me hizo sentimental en directo, mira, Muni, perdón, mira, Muni, mira, mira, rey, toda linda, y soltado, si no, no, os montéis un pollo, es que, buenísima, rey es una grande, tío, rey es una grande, muy bonito el capítulo, muy sentimental, muy todo, como he dicho, y nada, D4DJ, a ver, increíble, 10 de 10, no lo tengo nada más que decir, 10 de 10, me ha encantado, suena temporada, ojalá haya, esperemos, primero tendremos que ver en la historia del D4Fest, a ver qué ocurre, y a ver si surge algo, para el anime, porque en el juego todavía, lo que digo, están las estrellas de la banda, de cada una, de las seis bandas, pero se queda, todavía pone coming soon, la historia del D4Fest, o el Grubi Mix, no sé, cuando caen los dos, ya no sé, ahora mismo estoy rayado, pues eso, falta, esa información, veremos, habrá que esperar unos meses, lo más seguro, o no, quién sabe, la misma sorpresa, ya está, bueno, no nos preocupemos, tenemos todavía los cortos, que van a sacar el D4DJ, nada más acaba el anime, eso ya han confirmado, y nada, lo que digo, 10 de 10 D4DJ, me ha encantado, de principio a fin, todo, bastante buena animación, buena historia, bueno, todo, me ha gustado, todo, de verdad, todo, buenísimo, no tengo nada que decirle, en su contra, bastante bien, y pues nada más, lo que digo, ojalá haya pronto la próxima temporada, esperemos, a esperar de uno, que acaben los cortos, y dos, que saquen la historia, del D4Fest, y tres, a ver qué tal venden las cosas, los Blu-rays, y nada más, ahora sí, yo aquí lo dejo, gracias a todos, por acompañarme, estos cinco meses, no sé desde octubre, creo que empezó D4DJ, pero, después continúa, la partida continua, en noviembre creo, así que, pues nada más, yo aquí lo dejo, así, un placer por todos, por acompañarme, así que, gracias, y nos vemos, muy pronto, esperemos en un directo, de D4DJ, quien sabe, jugando, nunca lo sabremos, así que nada más, gracias, y me despido, hasta la próxima. RELOCHO! ¡Suscríbete al canal!